Un nuevo año significa un nuevo Call of Duty y se ha confirmado de forma oficial que este año será desarrollado por Infinity Ward. Para mantener el ciclo anual de lanzamientos de Call of Duty, Activision hace rotar el desarrollo entre tres estudios desarrolladores, Infinity Ward, Treyarch y Sledgehammer, con el apoyo de otros estudios. Infinity Ward vuelve a la primera plana tras haber desarrollado previamente Call of Duty Modern Warfare en 2019, así como el actual Call of Duty. Barzone. La cuenta oficial de Infinity Ward en Twitter confirmó la noticia tuiteando que una nueva generación de Call of Duty está por llegar. Esto podría significar que Infinity Ward está trabajando en una secuela de la serie Modern Warfare dado que el reinicio de 2019 fue recibido con críticas positivas y éxito comercial. Las filtraciones sugieren que el próximo Call of Duty es una secuela de Modern Warfare y que 11 estudios están trabajando en ella. En cuanto a las características y el argumento, Activision no ha revelado nada. En los últimos informes financieros, Activision se limita a decir que Infinity Ward está trabajando en el plan más ambicioso de la historia de la franquicia, con una innovación líder en la industria y un entorno de franquicia ampliamente atractivo. El año pasado Activision lanzó Call of Duty Vanguard, desarrollado por Sledgehammer. La ambientación de la Segunda Guerra Mundial tuvo menores ventas premium frente al lanzamiento anterior. Call of Duty. Black Ops Cold War de 2020. Del mismo modo, el compromiso para Call of Duty. Barzone también disminuyó durante el trimestre. Aunque el futuro de la franquicia Call of Duty se ha puesto en duda tras la noticia de que Xbox planea adquirir Activision Blizzard, las informaciones existentes afirman que, al menos por ahora, Call of Duty seguirá siendo una franquicia anual y multiplataforma. Lo que pase a partir de 2023 es una incógnita.